mmmm muy buenas a todos aquí GANIKO comentando y bueno chicos continuamos un día más en parcraceras 4 con DANNY que tal compañero que pasa compañero uy eso no ha sonado vamos a bonito eh uuuh oye perdona me esta llamando te reviento la vida eh atacad son que haces atacad eh pero 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 que vas a atacar bueno bueno DANNY ahora que caigo DANNY en el futuro por lo que tengo entendido voy a poder tener un conjuro que lanzo un bicho para pelear tu te imaginas mi bicho contra tu zombie eh a ver mis zombies no te atacan no se si atacaran a tu bicho puede ser muy épico pero pero perdona que te interrumpa pero tu crees que vas a llegar a ese futuro si pues nada en breve compañero en breve como se nota que tu no estas muy por la villa no me han dicho uy me has traido mi cuero eh si que encima eso sabes este cuero te lo cambio por 10 corazones no 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 ese cuero regalo de la entrevista re joder regalo encima sabes parte de apaleado tonto osea me hace falta 10 cueros porque en el capitán anterior nos quedamos para hacernos el saunomecro este entonces bueno pues hoy lo hacemos en un momentito y ya esta esto por aquí me hace falta 5 5 5 5 5 5 y para hoy eh lo que vamos a hacer básicamente en serio necesito cosas de nodo que es impresionante Dani uff vale tenemos ya nuestras gafitas ahora si ya soy intelectual ¿Has visto Dani mi cofre mascota? no se pone cofre hambriento me da miedo aum 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 le estas dando pan? le estas dando lo que sea lo que hace? come jajaja ya pero te lo guarda no por lo que veo si 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 osea guarda todas las cosas que es ah pero es muy pequeño si la verdad no he probado a juntar dos tengo que probar a juntar dos pero bueno este cofre es lo típico es para tu llegar primero que me voy que tengo prisa pum ese va a hacer pum 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 y tirar todas las cosas y irte sabes no tienes que estar abriendo todo todo eso pero es gracioso es gracioso pero bueno en el capitulo de hoy lo que básicamente vamos a hacer es hablar con mi querida argentinita a ver que dice madre mía que me cocinvo ay oye el otro día leí un libro madre mía encima de guapa lista bueno intelectual sobre el aura madre mía sabes que es lo que es? eh bueno pues estoy en el town que si se lo que es el aura creo el aura es una energía luminosa que rodea a todos los seres vivos eso no era lo de los super saiyan Dani eh bueno es un aura y que es impersistible a plena vista con mis gafas no con mis gafas le veo todo algunas personas dicen eh poder verla mira si me traes un par de cosas podré ver tu aura y extraeré un poco de aura y te la daré a ti ah vale osea me va a quitar mi aura objetivo 13 polvos de gluston una varita de árbol magnífica cubierta de oro y 3 plumas dinero xp y interesante vale dime dime cuando vas a acabar tu casa mi casa buena pregunta esto lo que falta es acabar esto de aquí verdad pero tiene yo osea madre tenemos muchos millones de capitulos compañero no te preocupes repito tu no te pasas por la villa no me has dicho tenemos muchos millones de capitulos vale no ay que vamos a morir no porque no vamos a morir ni vamos a morir si yo soy mortal mi casa si si tu casa mi casa esta rodeada de aura mágica mi casa no muere y de goteras como siempre bueno si pero eso es lo tipico vale vamos a coger lo que seria eh algo magnífico y vamos a ver dani es tipo darte las varitas y mandarte a coger nodos eh te lo digo en serio no 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 a mi no me explotes eh osea cuanto me pagas nada es gratis no entonces no a la 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 a ver a ver tu me tienes que ayudar compañero vale como se hacía no me acuerdo como se hacía el las varitas de árbol magnífico a ver tengo tengo una que se la podría dar pero como que es mia ah con dos troncos vale 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 que le han pasado a tus aldeanos eh uno se transforma en vampiro y mata al otro y el what y el vampiro lo mate yo pero pero si estan protegidos por un cristal yo me quedo igual que tu mis suscriptores se quedaron igual que tu todos nos quedamos igual osea si no se por donde el vampiro llego tuvo hambre y no se como atravesó el cristal sus colmillos y ya esta conclusión y se quedo como un vampiro normal eeee no se quedo con un aldeano pero con ojos rojos ah pero luego tienes al aldeano igualmente no eeee yo lo he matado osea y aldeanos ya no hay ay dios mio ay dios mio bueno menos mal que tienes allí abajo una tumba eeee si se si si vale entonces hacemos así y así esto por aquí una y dos una, dos y cogemos la panita waaf, faf, 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 que me va a falta aquí vamos siente la madre Bueno, menos mal que tengo esta Menos mal que tengo tres varitas, compañero Dos varitas Pues sí A ver, ya tenemos la varita, me falta el glowstone Para ti, si la quieres, compañero No, deja de tirar cosas en tu casa, tírasela a tu cofre Bueno, y ahora vamos ahí un poquito a mirar A la aldea Ya que Dani me ha dicho la aldea, yo no miro ni la aldea Ah, y Dani Te tenía que vender algo también, ¿verdad? Sí, 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 la 6 de cuero ya te he pagado A mí no, 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 eso no Eso era lo que era la amistad Oye, por cierto, por cierto, por cierto ¿Te acuerdas del último negocio que hicimos? No Bueno, que me compraste corazones Y todo eso ¿Te acuerdas que dijimos, si en el vídeo veo Bueno, pues los suscriptores me han dicho Que no te dije 50, que te dije 20 Así que te debo cierto dinero, ¿vale? No, no te preocupes Escucha, ¿tienes pluma, compañero? Ahí, guapo Te enseño la pluma No, ¿te tienes pluma? ¿Que me hace falta pluma? ¿No tengo pluma? Madre mía, las plumas Pluma, pues no sé dónde tengo pluma, la verdad ¿Cuántas quieres? Eh, los que me pidieron avisar Vamos, si no, nos vamos épicamente a matapollos, ¿eh? Tres plumas Si no, épicamente a matapollos ¿Eh? Solo tengo de momento, a ver, espérate Una, dieciséis, vale Tres, ¿no? Eh, sí Vale Que, espérate que esto va a ser muy gracioso Porque no me ha cogido la... El ítem Wildcasting Name Que se supone que es la varita No me la ha cogido Ay Madre mía Varita de algo magnífico Cubierta de oro Y no, o sea, es la que tengo, ¿no? No hay otra varita Núcleo No, no sé, o sea, es la que tengo Núcleo de varita de algo magnífico Y la varita que tengo Cubierta de oro Algo me dice Que no vamos a poder entregar la visión, chicos Algo me dice No, igual sí, compañero Hombre, sí A ver, vamos a... Bueno, va a ser No me ha salido lo de recompensa Así que, que no No, 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 no A ver, puede ser Puede ser que la varita Tiene que recoger algún nodo Para activarla Vamos a... Y tampoco porque tengo Varita de algo magnífico En el inventario activada Cubierta de oro, eh Sí, sí Cubierta de oro Cubierta de oro Cubierta de oro Ah Eh Varita Sí, sí O sea, vas a poner Varita de árbol magnífico Varita de algo magnífico Cubierta de oro Pues sí Es la que tengo Es la que tengo Y no me lo puedo Ay A ver si la vas a tener Que tenerla llena No creo que Tenga que ser llena ¿No, compañero? No lo sé Yo me baso En las cosas que veo A ver, déjamela Mira, es esta A ver, que la muy mala Pues la llenamos Y ya está O sea, pero Algo me dice que sí Vale, pues Compañero Sígueme Que nos vamos Épicamente De viaje ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Flipando, eh Al Soundcraft Ay, qué raro Yo estoy en el Soundcraft Ah, el bioma Tu misión es protegerme De todos los bichos Mientras yo, eh ¿Pero qué protegerme? ¿Qué protegerme, Pargalin? Claro, yo estoy ocupado Recogiendo esencia Ah, aquí hay mucho punto rojo Vale Esta estrella llena Me faltaría Terra Terra Air Y Ignis Pues vamos por aquí ¿Sabes qué me pasó el otro día? Una cosa graciosa, compañero ¿Cómo qué? Que me puse a buscar Nodos de aura Y no me había dado cuenta Que no tenía las gafas puestas O sea, que se habían dejado las gafas Y yo en plan Y yo en plan Pero ¿Por qué ni nodos? ¿Por qué ni nodos? ¿Por qué ni nodos? No encontraba ni un solo nodo Claro, si no tenía las gafas puestas ¿Cómo me iba a encontrar nodos? O sea, era imposible A todo esto Yo te protejo a ti Pero ¿Quién me proteja a mí De las cosas malas que me pasan? ¿Tú? Madre mía Madre mía Vale, compañero Pues aquí Me quedaría por en contra Terra Que Terra Por en contra Terra Hay que tratar de llorar Madre mía, compañero Pero no tienes marcados nodos Ay Si son Puntos 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 A ver Sé que en todos los árboles Hay nodos épicos Pero Bueno, en todos los árboles No, en solamente los árboles Mira, por ejemplo Este tiene igni Este tiene igni Porque es rojito Ah, no Pues no tenía Vea He conseguido un punto de Terra Vámonos Solamente me faltan 49 de Terra Jolín Un punto Qué castaña A ver Lo bueno que tengo ya Mediaparita llena, compañero Es lo bueno Uy, sí Nardita Madre mía A ver Por aquí nada Vale, pues ¿Sabes qué vamos a hacer? Bueno, no, mentira Vamos a A terminar Este Dime qué tiene Dime qué tiene ahí Vale, tiene ignis Al final llena la vanidad de ignis O sea Estoy buscando Hay idiota Y al final Le llena otra cosa Vale A ver Otra manera de obtener Ordo Es matando vaquitas Y matando cositas Compañero ¿Te ofrece voluntario Para que te elimine? ¿Perdona? A ver A ver A ver Que tú tienes mucha vida Compañero Tú seguro que me das mucho ordo Tengo mucha vida Tengo la normal Suficiente No, hombre Encima me tienes que matar No pegar, no Matar Hombre Es que yo consigo punto matando 38 niveles tengo No te digo más No, no, no Paso Entonces A ver Venga Vamos rápido A ver Si Puede ser que es algo que Dani diga Si no Si no es lo que Dani dice Bueno, pues ¿Cómo que si no es lo que dice Dani? Hombre Si no es llenando las varitas Pues lo siento mucho Pero Alguien va a morir No me hago Vale A ver Muy bien Compañero Encuentra Ah bueno Tú es que no tienes para mirar nodos Hombre Tengo tus gafas guardadas Pero me parece a mi Que me las voy a tener que poner Porque si no A ver En un momento de almohada Te presto el El taumómetro Taumómetro no Yo llevo las gafas No, si A ver Con las gafas puedes verlo O sea Con el taumómetro puedes verlo ya Los nodos O sea que Este árbol Es un tanto extraño ¿No? Eh Si Como todo en este idioma Todo es extraño No, no, no Este árbol Este árbol Es como un laberinto Ah Dani Por cierto Te acuerdas que te comenté hace mucho tiempo Que había unas estructuras Del sound Creía que no había encontrado Yo Y demás Y ya las encontraste Las encontré en vídeo Lo que no las he explorado Pero Las he encontrado Muy bien compañero Eh mis chicos ¿Cómo aprendes? Básicamente son Las estructuras Perfectas Para hacer una granja de mod Eh Bueno yo como ya tengo Dos spawns Ya no necesito más O sea Es increíble Este que tiene Vale Vale Este es buenísimo Dani Este de aquí es buenísimo Me va a dejar la bolita O sea Me falta solamente Terra Uno de Terra Me falta Que es el Verdecito O sea Me falta 50 Terra y listo Ya está la bolita llena Compañero Ahí Gani Ahí Gani Pero tú no ¿Por qué no te marcas los nodos Ahí con el White Point? Uy Hay un nodo verdecito Que tiene pinta de terra Porque como son tantos nodos O sea No me los he marcado Uy Este nodo LOL Ah De Big 2 Lo pongo en un 4 Uno así Mola Mira encima Mola Encima ¿Sabes? Vale Aquí hay otro nodo Que lo estoy viendo A ver este nodo ¿De qué es? De terra No Ese es de aire ¿Ese de aire arriba de aire? ¿Lo has visto tuya? No, no lo sé No lo sé Lo he dicho por decir Ah, vale, vale, vale Madre mía Gani, qué complicado Es terra Montaña es tierra, ¿no? Sí Vale Sí, sí A ver que estoy subiendo Compañero Que todos no podemos volar No, si yo no vuelo Yo me busco el camino Más fácil Pero veo yo que tú no Y yo, compañero Y yo Vale Vale, 37 Vale, pues Tenemos que llegar a 50 Pues nos falta un poco Y tenemos 38, ¿no? Tenemos exactamente 38, sí A ver, por aquí hay otro Vale, y es verdecito Sin crecer a terra Que me imagino también Pues este está complicado, ¿eh? Que va Este está súper fácil Llegar, compañero Sí, sí O sea, este se coge Así Pum, pum Vale, sí, sí Y yo quitando tierra, ¿sabes? Vale, ya está Listo, compañero Hacemos así Y varita Completada Al máximo 50, 50, 50, 50 Y dime que ha completado la misión Y no la completo ¡Vámonos! ¿Que no? No Lo tienes todo al 50 Sí, sí, sí Que está todo al 50 Todo... ¡Ah, no! ¿Qué te falta? A ver, si es que es para matarlo Hay 48 48,12% Ya, Dani, de verdad Te mato O sea Sí, 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 sí Ojalá Vale, vámonos A ver Aire Aire ¿Por casa no hay ninguno? Eh... No lo sé Vamos a ver qué casa Me suena que sí Que puede ser que sí ¿El de al lado de mi casa de qué es? El de al lado de tu casa Creo que es de agua Pero el de al lado de Zully Puede ser que sea de aire Puede ser A ver, me falta un... Yo no lo sé O sea, 40... Me he quedado 48% de aire ¿En serio? A ver Es surrealista total Este es agua Y... Y trueno Puede ser ¿Qué tiene? Mira, ahí ya está, Dani Ya con este ya tengo yo... Ah, no Vale, era perditio Vale Está a 50 Toda la varita 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 ¿Y a qué, Jordó? Y la misión No se completa, Dani ¿Todas a 50? Sí, todas a 50 Tiene la glowstone Las plumas Todos los dos Me aparece la misión Que tengo la glowstone Que tengo las plumas Pero la varita En vez de poner El nombre de la varita Me pone Item Warcasting Number 0 de 1 Pues nada Ya sabes con quién Tienes que hablar Básicamente Madre mía Pues nada, chicos Espero Gracias, Dani Se me ha botado mi cara Espero no sabía Donde estaba Espero, corazón Como hayas usado Ay, no, no, Dani Que te tenía que vender algo yo, ¿no? Ah, sí, no O sea, aquí Para el año que viene Yo creo Antes de que... Por cierto Vete al spawn ¿Vamos a ir al spawn? Venga, venga Y allí Ya tu venerito Y ahí Ya ves lo que pasa En este momento Sí, está todo Tú estás muy desconectado Del mundo, ¿eh? Sí, está todo precioso Compañero ¿Qué erís? Un, dos, tres, cuatro Y cinco, ¿no? Sí A ver, esto lo veo yo Un poquito cerca El metorito este Sí, pues... Los suscriptores Nos están apoyando Compañero Y esto Madre mía Está más cerca A ver, que no lo veo Realmente porque es de noche Pero... Está por ahí, ¿no? Madre mía Madre mía Tú como tendrás Visión nocturna Tú lo verás Pero yo no lo veo Yo no tengo visión nocturna Yo me tengo puesto Unas maneras Que yo lo veo bien Yo, mi pantalla Lo veo bien Bueno, pues Por aquí hay un metorito Eh... Danis duerme Pues encima tengo que dormir yo O sea, eh O sea, para que los mis suscriptores Vean bien el metorito Claro, claro Durmiendo Manda más Habéis visto que tengo Valorita al máximo Hablaré con... Madre mía El metorito ¿Esto es que al lado ya? No, si está muy lejos Bueno, pero esto Esto me da mis pasos de capítulos No, bueno, no Chicos Esto, como no se apoyen No Reventad Así de claro Chicos, reventadlo Porque está súper cerca ya Y compañero Vente pa' mi tienda Ay, pa' tu tienda Ay, un carico Vendé todo Que te vende todo Uy, una tienda aquí Ay Morenoides Madre mía Dracoon y un bloco ¿Eso no era caro? Vale Vale Entonces, compañero ¿Qué es lo que quieres? Ya sabes lo que quiero Diez corazoncitos Uy, madre mía Pues mis diez corazones Son cinco mil Joder, qué barato tú Sí, hombre Por favor El chino también me los vende más baratos, eh ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, cinco mil Es un... Ah, vale Toma Pa' ti Tus diez corazones, compañero Uy, y ahora voy a probar una cosa yo ¿El qué? Ay, a ver si estos diez corazones se transforman en cincuenta mil What the fuck? Mira, de momento me transformo en santo ¿Cuántos corazones tengo? Me transformo en santo, chicos Tienes que transforman en santo Espérate, espérate ¿Y ahora? Oh, mira, mira cómo sube Mira cómo sube ¡Lul! Cincuenta y seis Super poderoso ¡Oh! Madre mía Cincuenta y seis corazones ¿Cuánto tiempo te duran los cincuenta y seis corazones? Eh, poco tiempo Ah, vale Pero lo justo es para matar enemigos Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de Vídeo de Vídeo del Corazón Que os haya gustado un montón Si os haya gustado, agradecido Que os haya gustado muchísimo, muchísimo Un like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!